A partir de este momento revisamos los cinco temas más destacados de la jornada. Usted puede comunicarse con nosotros, 715-27968 para que nos escriba al WhatsApp, mande los mensajes de texto y más adelante también damos lectura a esos mensajes. Vamos con los cinco temas más destacados. Tiene que ver el primero con los cinco decretos que el gobierno los dio a conocer esta jornada después del gabinete extraordinario. Vamos a revisar uno por uno cada uno de ellos. Tenemos en pantalla, Julio, decreto número uno. La primera disposición revierte a dominio del Estado las áreas sobre las que se suscribieron contratos a riesgo compartido entre mineras cooperativistas y empresas privadas. Segundo decreto, faculta al Ministerio de Minería y otras instancias la reversión de áreas de cooperativas mineras que no tengan actividad. El tercero, otorga a la autoridad minera y la autoridad de control cooperativista el control y fiscalización de todas las cooperativas mineras del país, verificar el número de asociados, la entrega de información del volumen y valor de producción. Decreto número cuatro, cuarto decreto comunicado por el Ministro de Trabajo Gonzalo Trigoso indica que todas las personas que sin ser socias presen servicios a cooperativas mineras independientemente de la modalidad de remuneración se encuentran protegidas por la Ley General del Trabajo. Y el quinto dice que se establece que el uso, porte y tenencia de explosivos y otros materiales relacionados en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas, mítines queda terminantemente prohibido. Sobre estos cinco decretos vamos a revisar la información, las notas que hacen referencia precisamente al tema de la reversión de las áreas cooperativas mineras que no estén siendo utilizadas o que hayan tenido contratos con empresas privadas o privadas nacionales o extranjeras y el tema también de la Ley General del Trabajo para quienes trabajan dentro de ellas. Veamos. El gobierno nacional aprobó en gabinete extraordinario este jueves mediante decreto supremo la reversión de las áreas de concesiones mineras de los cooperativistas que estén arrendados a empresas privadas, junto a otras dos normas que están orientadas a garantizar el desarrollo y la actividad de la producción en este sector. Que faculta al Ministerio de Minería, al Viceministerio de Política Minera y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera la verificación y la reversión de áreas de las cooperativas mineras que no tengan actividad minera. El titular de esta cartera manifestó que este decreto da la facultad a las autoridades jurisdiccionales, administrativas mineras y a la Autoridad de Fiscalización de Control Social de Cooperativas para que se constituya en agente de control y fiscalizador en todas las cooperativas mineras del país. Esta fiscalización y control estará marcada y regida primero por los principios del cooperativismo que están definidas de manera clara y expresa en la ley de cooperativas. Además, el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, manifestó que se aprobó además un decreto supremo que garantiza las normas laborales para los cooperativistas mineros. Que trabajan bajo relación laboral en las cooperativas mineras quedan a partir del día de hoy bajo protección de la legislación laboral de la Ley General del Trabajo. Los materiales explosivos deben servir para ampliar la producción, para generar excelente, para generar utilidades, para movilizar la economía que será reinvertida en políticas sociales. Los materiales explosivos deben sustentar no solamente el derecho a la vida, sino permanentemente mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que en la reunión de gabinete extraordinario se decidió aprobar el decreto supremo que prohíbe el uso de dinamitas y explosivos en las movilizaciones sociales con la finalidad de precautelar la seguridad de las personas. El gabinete ministerial ha decidido aprobar un decreto supremo mediante el cual se establece que el uso, corte y tenencia de explosivos y otros materiales relacionados en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas de protesta, huelgas, mitines, que la terminante prohibido. Esta reunión de gabinete extraordinario fue efectuada con la finalidad de realizar análisis de los sucesos ocurridos la pasada semana con la muerte de los cooperativistas mineros y el viceministro de seguridad ciudadana, Rodolfo Illanes. Las repercusiones se dieron inmediatamente. Vamos a ver cuál es la posición de la central obrera boliviana y el pacto de unidad a raíz de estos cinco decretos. Y también se denunció esto de los contratos contranacionales. El dirigente de la central obrera boliviana señaló que la decisión del gobierno de divertir las concesiones mineras es un pedido de hace mucho tiempo. Los decretos de esta mañana están reflejando un pedido ya clamoroso a nivel nacional. El dirigente sostuvo que ahora el Estado boliviano debe inyectar ingresos económicos para reactivar la actividad minera. Esto va a requerir un aporte de capital, una inyección de capital de parte del Estado importantísimo. Sí, hay que hacerlo. Hacer respetar la democracia. El pacto de unidad de las organizaciones sociales quienes habían exigido la reversión de las concesiones mineras de los cooperativistas. También aplauden la decisión gubernamental, pero afirman que continuarán planteando que la explotación minera esté sujeto a un plan de mitigación para preservar los recursos naturales. No solamente termina con la reversión, sino también tenemos que debatir el tema de las afectaciones ambientales. Sobre el conflicto minero cooperativizado, la Iglesia Católica también se pronunció y llamó al diálogo para llegar a un acuerdo favorable entre mineros y gobierno. Creo que hablándonos entendemos y ese debería ser el único camino que debería realizarse en este conflicto. Sobre la prohibición del uso de las dinamitas en las movilizaciones, el líder sindical de la Central Obrera Boliviana lamentó la decisión del gobierno, pero que no les asusta, ya que ellos continuarán con otros mecanismos de reivindicación en las calles. Muy bien, son los cinco decretos que se conocían por parte del gobierno después de esta reunión extraordinaria que se había convocado ya el pasado miércoles. El ministro, el viceministro Rada, decía que es un debate nacional, hay que hablar de esos temas y ahora se conocían esas tres determinaciones con relación al tema de las mineras. La fiscalización, también el tema de ver ese control que pueda tener para ver la utilidad que se le da a las áreas o concesiones mineras para las cooperativas mineras. Y el otro tema, los contratos que se tengan con empresas privadas nacionales e internacionales van a pasar a ser revertidas al Estado si es que existen estas, porque esto es inconstitucional. Es lo que ha señalado el gobierno esta jornada a raíz también de ese análisis sobre el tema minero después de los conflictos que se tenía la pasada semana. Y el otro, Julio, que me parece también muy importante, porque hay que tomar en cuenta que no son todas, pero sí existen grandes cooperativas que subcontratan en diferentes circunstancias y todas estas personas que no son socias, pero que están trabajando, pasan a la Ley General del Trabajo y se los va a proteger como Estado. ¿Tenemos alguna otra nota complementaria? Esto es todo lo que se refiere. Hay una cosa muy importante. Se han tomado decisiones gubernamentales muy serias y parece que los propios cooperativistas se han autoembargado las voces porque seguramente algún sentimiento de culpa los invade. No ha habido ninguna respuesta, ninguna reacción por parte de ellos. No la va a haber porque todavía las heridas, las marcas de la tragedia están presentes y muy presentes en todas las bolivianas y en todos los bolivianos porque la forma en que murió el viceministro es verdaderamente incomprensible, inadmisible, monstruosa. En la agencia de noticias Fides hay una versión muy interesante en el sentido de que había una cierta tendencia por parte de algún sector del gobierno a militarizar Panduro. y eso es lo que justamente hemos venido hablando en este programa en los últimos días. Había una búsqueda de inducción de violencia estatal, ya no solamente a partir de efectivos policiales sino militares y esa ya es cosa seria. Y según versiones que hemos ido recogiendo, hablando con unos y otros de quienes estuvieron en el momento más difícil de esta crisis, si la policía se lanzaba a intentar rescatar a Illanes se producía fuego cruzado de ida y vuelta y por lo tanto un tremendo baño de sangre y no estaríamos hablando de cuatro o cinco muertos, estaríamos hablando de decenas de muertos por lo menos. Finalmente el gobierno no tomó esa decisión. Lamentablemente hubo una enajenación por parte de los cooperativistas. Se tomó la determinación de matar de la manera más cruel al viceministro Illanes y la cosa terminó ahí. Pero el nuevo capítulo se empieza a escribir a partir de estos cinco decretos. Nuevo rayado de cancha para las relaciones del gobierno, del Estado boliviano con la minería en sus distintas instancias y fundamentalmente con las cooperativas. En algún momento tendrán que reaccionar, en algún momento tendrán que responder. Tiene que llegar el día en que tengan que pronunciarse porque no pueden quedar, no pueden permanecer mudos ad eternum. Tienen que decir algo. Pero por ahora me parece que el sentimiento de culpa hace que estén prudentemente callados como corresponde. Ahí se respeta el tema de las normas, el tema de las leyes. Están los decretos establecidos. No se permiten contratos con empresas privadas, nacionales y internacionales, porque estos son recursos del Estado. Hay silencio total, lo que decía usted, Julio. Y bueno, se va a tener que marcar la cancha. Y está en ISO porque ya se tienen estas normas los 150 mil registrados que son cooperativistas mineros. Y la Comibol que ha respaldado aquello porque existen personas que sí trabajan en estos lugares y ahora están con la protección de la ley general, que son 15 mil registrados en la Comibol. Si no hubiera sucedido lo de Villanes, la palabra reversión estaría generando ahorita, en este mismo momento, una conmoción social de proporciones insospechadas. Pero el sentimiento de culpa es fuerte. No es para menos. Ahora hay control y fiscalización. Y que no cambie la fija. Y la reversión es muy importante. La reversión con los contratos. La reversión si no existe actividad correcta dentro de estas áreas que están entregadas a los cooperativistas mineros. Ahí está la fiscalización, control, además de otras normativas que tienen que ver con este control que tiene que realizar el Estado sobre los recursos. Vamos a revisar el tema número dos. Porque hoy también se ha realizado, YPFB, una inspección técnica ocular al atentado de los cooperativistas en los oleoductos de la localidad de Panduro. Se estima el daño económico de 320 mil dólares porque eso es lo que va a costar reparar, además de que se tiene una querella y se han ampliado los delitos. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Conjuntamente, una comisión de fiscales realizó una inspección técnica ocular al atentado que realizaron cooperativistas mineros al ducto OSA II de la estatal petrolera en la localidad de Panduro. Prácticamente se va a cortar todo este tramo y se va a poner un tramo nuevo en lo que respecta a esos 18 metros. Prácticamente, tanto en Panduro como en Pongo, eso va a tener una inversión de en promedio unos 320 mil dólares. No es un gasto que tenemos que rogar frente a este atentado, pero también que se va a contabilizar por parte de los fiscales y el investigador, porque también ha sido un daño a la propiedad del Estado. Acha explicó que debido a este atentado se podría haber afectado al gasoducto del altiplano, lo que habría interrumpido el abastecimiento de gas a las ciudades de Oruro y La Paz. Además, podría haber paralizado todo el transporte de combustible a Santa Cruz y Cochabamba, ya que se interconecta con el oleoducto OSA I. No ha sido casual que suframos dos atentados, uno en Pongo, donde se ha puesto una dinamita al ducto, a este mismo ducto, el OSA II, y como ustedes pueden apreciar, visualmente también acá, donde se ha tratado de recalentar el ducto, entendemos con una intención en los dos atentados de parar todo lo que son las operaciones por una explosión que se podría haber generado en este ducto. Por este atentado se empleó la querella contra los dirigentes de los cooperativistas mineros, por cinco delitos, los cuales son... Son daño calificado, son asociación delictuosa, son atentados contra los servicios públicos y fundamentalmente la asociación criminal que se está realizando la investigación correspondiente. Por su parte, en el rasillaje efectuado por bomberos, desde el pasado 26 de agosto, se pudo recuperar del lugar 40 kilos de dinamita y artefactos explosivos, los cuales se encontraban dispersos por la localidad de Panduro. 17 cachorros de dinamita sin detonador y mecha, 62 cachorros de dinamita con mecha y detonador, 7 cachorros de dinamita con mecha, detonador y piedras para el efecto fragmentario, 13 detonadores engarzados con mecha de color verde y blanco, 60 detonadores que no estaban engarzados, pero sí listos para ser utilizados, 13 botellas de plástico de diferente capacidad conteniendo en el interior anfo, detonador y mecha lenta, 3 artefactos explosivos improvisados que estaban fabricados en contenedores metálicos de diferente tipo, una llanta con rocas y anfo que fue encontrada aproximadamente a 3 kilómetros de la población sobre un cerro, 2 encendedores y una botella conteniendo un líquido de color verde que será sometida al laboratorio. Cooperativistas mineros habrían escondido artefactos explosivos, debajo de piedras, ladrillos, con el fin de no ser encontrados en posesión de los mismos. No se ha logrado ubicar un depósito como una estructura, sin embargo, pobladores refieren de que había vehículos de tipo volqueta que sí llevaban bastante cantidad de material explosivo, eso lo determinará la parte investigativa del Ministerio Público, los investigadores determinan esta especie. YEPFB informó que a partir del próximo fin de semana iniciarán los trabajos de arreglo y reparación de los ductos afectados y que esto duraría aproximadamente 5 días, por lo que se garantizó en este tiempo el suministro y abastecimiento de hidrocarburos al país. Imagínense, durante este rastrillaje e inspección ocular que está realizado en la zona de Panduro por los sueloductos, bomberos en un rastrillaje de 10 kilómetros a la redonda ha recolectado estos 40 kilos de explosivos, lo que iba a significar y lo que decía Julio, realmente un atentado no solo para las personas, sino también este otro elemento que tiene que ver con dejar sin gas y abastecimiento a las zonas de Neteplano, me refiero a Oruro, a La Paz, y esto estaba conectado también con la zona de Santa Cruz por el transporte. Todo esto iba a ser el perjuicio, pero ha sido detenido. Se han ampliado los delitos contra la dirigencia de FENCOMIN, le digo por qué, por asociación delictosa, peligro de estrago, atentados contra la seguridad de servicios públicos y daño calificado. 320 mil dólares es el daño que se estima precisamente por estos hechos. Más que trabajadores o propietarios mineros, estos señores parecían parte de una célula terrorista que estaba presta a entrar en combate de baja intensidad, generando este tipo de acciones. Lo que pudieron haber generado con yacimientos es de proporciones gigantescas. Hubiera sido de un perjuicio extraordinario a muchos niveles para nuestros departamentos. Estaban en otra cosa estos señores, definitivamente. Estaban en otra cosa. Estaban en otra cosa. Iban a pasar al frente, iban, entre comillas, a invadir la paz, porque en eso estaban. Y este era el primer paso. Realmente una cosa impresionante. Impresionante. Yo no sé cuándo van a recuperar la voz los dirigentes, varios de ellos presos, otros en la clandestinidad, otros, quién sabe, de repente como que salvados, entre comillas, también, pero con un cargo de conciencia gigantesco. Seguimos revisando las informaciones, 715-27968, la línea que está habilitada para que usted se comunique con nosotros. Son las 22 horas. Tema número 3. Hablamos de los desastres naturales que se han registrado en nuestro país, el calentamiento global y este informe que ha sido preparado por nuestra periodista María Luz Baca. ¡Suscríbete al canal! En los últimos años Bolivia fue víctima de los peores efectos del calentamiento global y el fenómeno del niño. Los desastres ambientales en el país fueron sin precedentes. Revisamos algunos de los más significativos. Organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas de Santa Cruz exigieron a las autoridades de la gobernación y de los ocho municipios que tienen riberas en el río Piraí a asumir sus responsabilidades frente a la devastación causada por la explotación ilegal de áridos, asentamientos humanos ilegales en la cuenca y contaminación que el servicio de encauzamiento de aguas y regularización del río Piraí demostró en su diagnóstico ambiental en 2016. Se identificó 343 casos de delitos contra el río. Se combina que declaren una pausa ecológica porque de no hacerlo la cuenca se convertirá en un foco de contaminación infecciosa, alterará su cauce peligrosamente o se desbordará por la deforestación. Otro caso emblemático fue lo ocurrido con la laguna Alalay de Cochabamba, que fue declarada como zona de emergencia ambiental por la muerte de miles de crías de peces que albergaba su espejo de agua, dado que el sistema de la laguna colapsó y se atribuye en la muerte de los peces al crecimiento de las algas y la falta de oxígeno. Una señal de contaminación de un humedal o laguna es que sus aguas tienen muchas sales y poco oxígeno. Un 60% de la contaminación de la laguna emerge del río Rocha, que ya está contaminado, y un 40% proviene de aguas acervidas de pluviales de los acerros circundantes. A finales del 2015, las comunidades aledañas al milenario lago Popó, ubicado en el altiplano en el departamento de Oruro, que colinda con Chile, enfrentaron una de las acequías más severas desde 1980. Las aguas desaparecieron, los peces murieron y quedó la tierra seca. El lago era considerado el segundo lago más grande de Bolivia después del Titicaca. Hace 30 años medía 84 kilómetros de largo por 55 de ancho. Tenía una superficie de 4.620 kilómetros cuadrados y una profundidad de 30 metros. Se atribuyó la sequía del lago al calentamiento, la desviación de aguas y a la contaminación minera. La Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo, tras un monitoreo en estos meses a las cabeceras de la cuenca del río Pilcomayo, en el departamento de Potosí, logró identificar 1.800 puntos de contaminación medioambiental por causas diversas que estarían provocando una contaminación a las aguas del río y corresponden a empresas mineras que operan cerca de las riberas del río, que en su mayoría no estarían cumpliendo con las leyes mineras y ambientales en vigencia. De los 339 municipios del país, 142 fueron declarados en emergencia por la sequía este 2016, que perjudicó a 132.000 familias. Unas 277.000 cabezas de ganado murieron, mientras vecinos de zonas periurbanas de Potosí, Cochabamba y Oruro se quedaron sin agua. La sequía que azotó al país es la peor arregiscada en los últimos 25 años. Ocasionó incendios graves en Cochabamba, redujo la producción agrícola y ganadera, afectó el acceso a agua potable de miles de personas e incluso aumentó la población de ratas en centros poblados del Beni, que huyeron de los focos de calor. Bolivia es uno de los ocho países más ricos del mundo en diversidad biológica, según una publicación del 2012. Su territorio comprende cuatro biomasas a 32 regiones ecológicas y 199 ecosistemas. Más del 17% del territorio son áreas protegidas y parques naturales. Sin embargo, si no se tiene conciencia en el cuidado del medio ambiente, las futuras generaciones pagarán las consecuencias de la falta de agua, las acequías y la contaminación. Informe completo de nuestra periodista, María Luz Baca, sobre los desastres naturales, el calentamiento global. Estos reportes en el Piraí, por ejemplo, porque no se puede poner solución al tema de los dragueros y por eso el Piraí en Santa Cruz está en emergencia. El lago Popó, la laguna Lala y acá en La Paz. Y es que esto necesariamente va por el tema de conciencia, de asumir aquello. Ha habido tantas reuniones, el acopio de Francia, Julio, recuerdo usted, los acuerdos a nivel ya de los diferentes estados se ha ratificado, pero creo que el ejemplo también va por cómo estamos en casa y asumir desde una posesión de la familia incluso. Siempre es bueno reflexionar sobre estos temas, siempre es bueno poner sobre el tapete de la actualidad los daños que está produciendo el calentamiento global, el cambio climático. Ahora mismo en La Paz yo siempre ando como un poco quisquilloso. Uno camina a media mañana o a media tarde unos calores raros que nunca se han sentido. A ver, vamos a ver si vienen las lluvias generosas como corresponde y así en alguna medida se puede mitigar esta sequía tan terrible que ha vivido gran parte del territorio nacional. El mundo está de cabeza, eso es cierto, y lo estamos sintiendo. Lo estamos sintiendo. 142 era nuestra CIPA ayer. Municipios en Bolivia en emergencia por el tema de la sequía. Imagínense cómo estamos en ese tema. Vamos con el tema número 4. A continuación es un informe que ha preparado la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia a nivel nacional. En estos 8 meses, primeros 8 meses de la gestión 2016, se han registrado 21.400 denuncias, pero además se tienen registradas 31 casos de feminicidios en nuestro país. De enero a la fecha, la Fuerza de Lucha contra la Violencia registró 21.405 denuncias. De este número, a nivel nacional, existen 31 feminicidios. Los departamentos donde más casos de feminicidios se dieron fue en el departamento de Cochabamba, con 10 casos seguidos de Santa Cruz y La Paz. Tenemos un total a nivel nacional de 31 casos atendidos. Casos de violación que atiende la FECB son 630 casos. Violencia familiar o doméstica, que es la mayor cantidad de casos que atiende la FECB, un total de 18.805 casos atendidos a nivel nacional. Y abuso sexual, que tenemos un total de casos de 589 casos atendidos. A comparación de la gestión pasada, este número aparentemente se redujo. Sin embargo, se está a la espera de la conclusión de la gestión para comparar estadísticamente los datos de esta división dependiente de la policía. En la primera gestión, si evaluamos la primera gestión del 2015, con este primer semestre del 2016, sí, se ha reducido. Tendríamos que esperar hasta fin de año para que yo les pueda manifestar si hubo una reducción o un incremento. Hurtado recomienda a la población denunciar cualquier tipo de violencia. Este delito no debe ser callado. Como fuerza de lucha contra la violencia, que se animen a sentar sus denuncias porque nosotros estamos con un personal ya preparado, capacitado para poder brindarles un buen servicio. Esa confianza puede dirigirse a las entidades comprometidas en la lucha contra la violencia. Son los 31 casos. 31 casos de feminicidios registrados. Este reporte de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Y aquí le presentamos también una nota elaborada en Cochabamba sobre la violencia hacia la mujer y los casos de feminicidio. La violencia a la mujer en Bolivia debe superar la brecha entre las intenciones de las leyes vigentes y la realidad de las mujeres en Bolivia. Consideramos que uno de los ejes estructurales más fuertes está relacionado con esto del machismo y la cultura patriarcal que naturaliza la violencia hacia las mujeres. La cultura patriarcal considera de manera inmediata e inconsciente a la mujer como un ser inferior y expresa ese menosprecio de manera racional y consciente en sus instituciones y expresiones cotidianas, invisibilizando el problema. Es la que no le permite poner, por ejemplo, una asignación presupuestaria adecuada para poder trabajar. Si bien dice la ley, por ejemplo, que para el tratamiento no solamente a la víctima sino a la persona que sufre violencia, se tienen que implementar unos equipos multidisciplinarios. Si uno va, digamos, a los diferentes departamentos, a los diferentes municipios del departamento, ocurre que en los slims, por ejemplo, el trabajo del equipo es mínimo y en algunos casos ni siquiera existe. A la falta de presupuesto y asistencia técnica se suma la falta de personal capacitado para labores de prevención, en el cual el rol de los medios de comunicación es fundamental en la construcción de una mentalidad crítica. El rol de los medios de comunicación tiene que ser muy importante, por ejemplo, al tratar de brindar una información no sexista, al tratar de no revictimizar a la mujer que ha sufrido violencia, al tratar de no justificar la violencia. Para profundizar en la efectiva vigencia de las leyes promulgadas por el Estado, hace falta un acompañamiento a todo nivel que eduque y sensibilice sobre la violencia a la mujer en nuestro país y los medios de comunicación deben asumir esta responsabilidad. Muy bien, lo decíamos por el informe de nuestro periodista Daniel Bedoya, 31 casos de feminicidio, 21.400 denuncias registradas en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Tenemos la mejor de las leyes como la ley 348. Se ha socializado, esto es permanente, constante. Sin embargo, de las leyes al procedimiento sí hay una gran distancia y allí inciden muchos elementos, desde la capacitación para el personal en las diferentes instancias. La policía también hay que tomar en cuenta los mismos procesos judiciales que ya uno tiene que seguir si está involucrado en ello y también la falta de presupuesto. El otro lado, para empezar a hablar de los casos de violencia y evitar que sea naturalizada los diferentes tipos de violencia, está con el tema de prevención. Y ahí sí se tiene que trabajar mucho porque desde el hogar se tiene que identificar estos 16 tipos de delitos que están plasmados en la ley 348, Julio. Y hay un elemento más que añadir en el análisis. El rol que jugamos los medios de comunicación, pero fundamentalmente los periodistas con nombre y apellido. Hace algunos días se ha generado todo un debate a partir de un artículo publicado por un X que tomó partido por un presunto feminicida. En casos como estos, el buen periodismo, el buen decir, la experiencia, digamos que la sensatez, aconseja no tomar partido público por nada ni por nadie. Y más vale solo preguntar prudentemente. No me quiero poner de ejemplo, pero mi última experiencia con la abogada Paola Barriga el pasado domingo en Colección de Arena, tuvo precisamente esa característica. Yo me limité a preguntarle sobre el tema Kushner Aramayo, sobre el tema O. Don Mendoza, Niña Patricia y otros temas más. Porque cuando uno empieza a hacer o tiende a hacer afirmaciones que pueden ser de lo mejor intencionadas para un lado o para el otro, el periodismo per se termina desnaturalizando su esencia, que es informar, orientar, contextualizar y desde mi punto de vista interpretar, pero a partir de la pregunta y no de la sentencia. Y ha habido un periodista que juega estupendo, que ha tomado partido por un presunto feminicida. Y por supuesto, lo han criticado hasta sus propios amigos. Es un periodista que sabemos que le falta talento, le falta vuelo, escribe plano, etcétera, etcétera. No vamos a hacer nombres porque no vamos a entrar en el juego de, digamos, de quién es mejor que quién, ¿no? No vamos a jugar entre nombres y hombres porque aquí no corresponde. Y la mamá de una de las víctimas de estos hechos ha reaccionado escribiendo porque también da la casualidad, es periodista, otra colega suya ha reaccionado y un amigo ideológico suyo con el que le pegan duro y parejo al gobierno todo el tiempo también lo ha cuestionado. Mejor preguntemos y que la justicia se encargue de lo que tenga que encargarse, los periodistas nos encargamos de lo que tenemos que encargarnos. Y aprovecho la oportunidad para decir que lo que yo vierto aquí, lo que digo yo aquí en este programa, tiene que ser tomado con beneficio de inventario. Todos ustedes, señoras y señores que me miran, que me escuchan, no tienen por qué quererme a pie juntillas lo que digo. Tienen todo el derecho de dudar, de estar en desacuerdo, de pensar que estoy equivocado y algunos me aplaudirán y dirán que están de acuerdo conmigo. Así es el periodismo, así funciona esta cosa. Lo que queremos son audiencias atentas y críticas. Nosotros aspiramos a audiencias atentas y críticas, no a audiencias borregas, a rebaños de ovejas que siguen ciertos postulados o ciertas formulitas básicas para subirse a algún caballo de batalla. No nos interesa eso. Nos interesa generar reflexión, debate, análisis. No estamos jugando a estrellato, estamos jugando al periodismo interpretativo, que esa es nuestra apuesta. Vamos a revisar el tema número 5, Julio. Muy interesante. Tomar en cuenta que nuestra corresponsal en Potosí, Romanet, nos envía la siguiente nota, porque el Consejo Municipal de Potosí ha aprobado una ley que va a permitir la creación de una fábrica de platería, que es para joyas de plata. Vamos a ver esta nota que hace referencia a esta creación de empresas, en este caso, municipales. El Consejo Municipal de Potosí en la última sesión sancionó la ley que crea la empresa municipal fábrica de joyas Potosí. En el instrumento legal se menciona que la fábrica será una empresa municipal productiva e industria, con personalidad jurídica, bajo la tuición del gobierno municipal de Potosí. Ha aprobado en sesión ordinaria la ley de creación de la empresa municipal de fábrica de joyas, teniendo que tenemos nosotros un predio dentro del municipio, en Ichuni, donde prácticamente artesanalmente están elaborando joyas de plata. Creemos que va a ser una primera fábrica que va a permitir exportar las joyas de plata y se va a potenciar también a nivel internacional, tomando en cuenta que Potosí se considera también una ocuna de la platería, tomando en cuenta que es sector minero. Se anunció que la empresa contará con un capital de 5 millones de bolivianos para el inicio de sus operaciones y de un millón para el montaje y equipamiento. La ley será enviada al Ejecutivo para su promulgación y la elaboración del reglamento específico. Un presupuesto, un capital que se tiene la suma de 5 millones de bolivianos que corresponde al montaje y equipamiento. Existe también un millón de bolivianos que es para la infraestructura y el tema logístico de la empresa municipal fábrica de joyas. Asimismo, se establece también un presupuesto de 939.475 bolivianos que serán para gastos de operación en el plan operativo anual que estarán incorporados para la gestión 2017. Muy bien, ahí está la creación, se ha aprobado por el Consejo Municipal, de una empresa municipal para la fábrica de platería en Potosí. Qué noticia muy positiva, Julio, porque si usted recuerda, el previo a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías y todo aquello, cuando se pedía recursos, cuál era la solicitud, los retos, si lo decimos de esta forma, es que se empiecen a crear este tipo de empresas. Empresas municipales, pueden ser de las gobernaciones, que permitan diversificar los ingresos y tengan recursos también los gobiernos subnacionales. Me parece muy interesante y felicitar también a nuestra periodista que a partir de hoy trabaja como corresponsal de Avila Televisión en Potosí, y Romanette Montgomery. Bienvenida a nuestra compañera, ¿no? Exacto. Sí, muy bien, súper, qué bien, qué bueno. Noticia bonita, noticia bonita, sin duda alguna.